Tal vez no parezcamos tal para actuar Tú vuelas tan alto, yo empiezo a volar Pero somos humanos y se vale soñar Yo soñé que tú eras mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad Me importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Hoy contigo esta paz y la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los divas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor manita Mi pasión es cuidarte Mi misión es lograr Que me ames despierto dormido y me veas cada despertar Y ya que estamos hablando Quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad No lo habías sentido jamás Porque cuando se ama de verdad Me importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo esta paz y la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los divas no importa lo que digan los divas no importa nada Solamente el amor manita 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 Gracias.